Y ahora, ¿cómo vemos, cómo hablamos con ellos? ¿Nadie? Eso es lo que sentimos, ¿por dónde había un chat? Lo cual es que hay que esperar, no es tanto como las otras. No, 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 está bien, mira, ¿no es cierto? ¿Cómo no me siento? ¿Por qué en tu foto le ponen me gusta sin más? No, eso es lo que no estoy entendiendo. ¿Y nadie habla? Eso es lo que, ¿ves? Pero capaz que es distinto a YouTube. No sé. Es un desastre, ahí estaba, mirá, estaba tomado. Por eso, ya, dos mil conectados. Pero... Hay mucha tecnología, ¿no? Sí, sí. Ya veo los memes de esto. No, olvídate, olvídate los memes que vamos a tener de esto. No, qué vergüenza, somos un desastre. Mirá, cinco mil conectados y no podemos ver... Pero capaz que no tiene chat, ¿o sí? ¿Cómo no va a tener chat? Tiene que tener chat. No tiene chat capaz. A ver, entra tú al YouTube y entra en mi canal. Espérate. A ver. ¿Cómo no va a tener chat? Claro que tiene chat. Qué vergüenza. Qué vergüenza, somos memes diarios. A ver. Ah, espérate, mira, chat en vivo, no sé, no sale. Ve que no tiene chat. No, pero ¿por qué? ¿Por qué no tiene chat en vivo? Esta acción está desactivada en los videos creados para niños. Ay, yo... Madre, espérate. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. ¡Gracias! 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 ¿Se escucha? Entra, entra ya, a ver si se escucha. ¿Se escucha? Pon en horizontal, dice. ¿Ves? Pero me dice que no, que vuelva a rotar. Se bloqueó la orientación, dice. Entra, entra ya, a ver si se escucha. ¿Se escucha? En horizontal, dice. Son pesantes, si se escucha. Pero me dice que no, que vuelva a rotar, se bloqueó la orientación, dice. ¿Pero cómo hago? A ver, lo pongo en horizontal, mira. Bueno, esto, acá está, se bloqueó el diseño del dispositivo. ¿Pero ahí se ve? No. No. ¿Y tenés que tocar algo ahí? No. ¿Ve? Está descortado. Ah, entonces... Está desbloqueado, papá. Ahí he bloqueado este, incapaz. Y está. No. Te estoy diciendo. Bueno, ya, el que persevera alcanza, Agustín. No sé. Somos una vergüenza, de verdad. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, ¿qué dice la gente? Se pasa muy rápido. Desbloquea la rotación, dice. Bueno, ya, el que persevera alcanza. Que desbloquea... Pero está desbloqueada la rotación. Bueno, ya lo dejamos así, ya. A ver, ¿qué dice la gente? A ver, ¿qué dice la gente? A ver, ¿qué dice la gente? Ya, la tercera, la vencida ya. Corta ahí, que me está confundiendo. ¡Eso estúpido! Tienen que desbloquear la rotación. ¡Que está desbloqueada! ¡Si ni sabes qué es! Bueno, ya, en esta... ¡Ese es para otro día de clase! Porque lo podemos hacer todas las mismas veces. ¿No podemos hacer sonido, chat? No podemos hacer nada. ¿Sonido, chat, orientación? Desbloquear rotación. Que está desbloquear rotación. Ay, a ver, acá, a ver. Tres puntitos. No, ya, no. No vamos a hacer nada más porque nos va a salir mal igual todo. No, imagínate. Es un video tonto, ¿eh? ¡No!